A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y somblora Por el señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, na-na, nanita, ella La sunba La sunba La sunba